Dormidas aras Solo es ver tu carita a un trocito de mi y comenzar a sonreír Solo por ti abriría mis alas al viento Solo por ti ya no volvería a sentir el miedo Solo por ti vendería mi alma y mi vida Solo por ti le pediría a la noche que pase con prisa Tan solo por ver tu sonrisa Como fue desde el día en que fuiste a nacer Yo siento que te estoy queriendo Me perdería en tus mil fantasías Sin más yo me quedo en ese puerto Solo por ti abriría mis alas al viento Solo por ti ya no volvería a sentir el miedo Solo por ti vendería mi alma y mi vida Solo por ti le pediría a la noche que pase con prisa Tan solo por ver tu sonrisa Siento que la noche que pase con prisa Siento que latez al dentro de mi sentimiento Eres lo mejor que tengo Eres mi gran acierto Solo por ti abriría mis alas al viento Solo por ti ya no volvería a sentir el miedo Solo por ti vendería mi alma y mi vida Solo por ti le pediría a la noche que pase con prisa Tan solo por ver tu sonrisa Tan solo por ti